¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Hoy os traigo un videíto de top 5 de abril. Nada, que ya estamos en mayo, que va esto corriendo. Y son 5 más 1, pero no... Más o menos. ¿Por qué? Os lo voy a enseñar. Vamos a ver, sí, estaba yo ahí, que no encontraba el otro. Son el mismo producto de distinto tono, entonces los saco. Son los correctores Conceal & Define de Makeup Revolution. Os tengo que hacer un vídeo sobre ellos. Llevo el tono claro, que es el que estoy usando a diario, y la cobertura la verdad es que es muy buena. El tono claro es el C2 y el tono oscuro es el C14. Con el oscuro tengo que usar lo mínimo, porque si no me pongo negra africana ya me ha pasado una vez que me he jodido el maquillaje. Con dos microscópicas gotas me hago el contouring. Y me encanta, me hago un contouring así bronceadito. Un poco de todo. Y me flipa, me encanta. El tono C2 me gusta mucho. Sí hay el C1, que ya no sé si siguen maquillando, si lo han metido ya. Me escogería el C1 para darme más claridad todavía. O el C2 y el C1 un poco en la zona más que quiera iluminar. Y me gustan bastante y os lo recomiendo muchísimo y este mes pues lo estoy usando tela y el calarón que ya es... No he comprado el de Catrice porque quiero ir gastando. Y este es el que estoy usando de diario y la verdad es que me está gustando mucho. Me da una buena cobertura, no me acantona. Muy bien, muy 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 bien. Seguimos con correctores y es que este mes tengo la ojera horrible. Es el corrector de Criolán, el 576, el famoso salmón. Y lo estoy usando antes de la base y de todo que es el que llevo hoy también. Porque tengo la ojera muy oscura y yo no soy de tener ojeras. Pero es que no sé qué me pasa. Que también como no duermo tranquila, ni duermo bien, ni duermo nada. Pues salen, porque no es más. Seguimos con otra cosita. Es que no lo saco y es que es la única prebase de ojos que tengo. Así que de imaginar si me gusta. Es el tono 01 Nude, es de Milani y para el precio que tiene es muy buena. Yo también lo llevo puesto con este maquillaje, siempre la uso y me va genial. Así que yo os lo recomiendo que si estáis buscando una prebase de ojos que no os cueste un riñón, que probéis esta porque va fenomenal. Yo me he maquillado a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, 8 así más o menos. Y vengo de trabajar a lo mejor por la noche a las 8 y tengo el maquillaje perfecto. O sea, que está súper bien. También uso a diario el Abraux Filler de Catriz en el tono más clarito porque me da un puntillo así más a las cejas de mi tono. Como que me aclara un pelín pero no se queda feo. Me gusta mucho. Me fija muy bien la ceja y me dura todo el día. Así que genial. Y bueno, el tono que yo uso es el 020. El 020. Porque por aquí no pone nada, ¿no? No. Lo pone la pegatina y gracias a Dios que sigue estando porque yo voy a poner esto un tiempo. Y está súper bien. Lo que pasa es que yo antes usaba el otro tono pero tiene un punto rojizo que no me gusta y me oscurece la ceja. Entonces yo para mí prefiero ese que es más clarito. Y un labial que he estado usando muchísimo, muchísimo, muchísimo pelotera de usado. Este mes es el tono Nimfea, Nimtea o como se diga, de Lea Splash. Es un tono marroncito, cálido, no muy oscuro, la verdad es clarito, precioso y que cuando no sé qué labial ponerme pues he tirado de él muchísimo. Me encanta y los de Lea Splash, ya sabéis lo que opino de ellos, que son fabulosos, me tienen enamorada y no puedo decir más nada, me encanta. El que llevo es también de Lea Splash, es el tono Fantasy y es precioso. Es que estoy enamorada de Lea Splash, no me puedo remediar, aunque ahora me están gustando también bastante los de Maybelline. Porque tienen también muy buena duración y tal. Así que si queréis locos pues ya lo sabéis. Pero estos están a 3,78 en maquillaje, el tono Fantasy, el tono Vampire, el tono Venom y el tono Gaulish. Así que si queréis correr, correr, porque yo ya los tengo. Lo vi y tuve que hacer pedido de maquillaje. Y nada chicas, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis dedito arriba, que os suscribáis al canal si no estáis suscritas ya. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Besito, chaito.